Hola, soy María y voy a explicarte el fenómeno de la capilaridad con un experimento. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua de subir por el papel en contra de la fuerza de la gravedad. Esto pasa porque las moléculas del agua se unen unas con otras y esas mismas se unen con las moléculas del papel. La fuerza que hace que las moléculas del agua se unan entre sí se llama fuerza de cohesión y la que hace que las moléculas del agua se unan a las moléculas o poros del papel se llama fuerza de adhesión. Vamos a echar colorante para que se pueda apreciar mejor el efecto. Y ahora vamos a echar en este recipiente agua fría y en este otro agua caliente. Como podemos ver, en el recipiente del agua caliente el agua ha subido más rápido por el papel. Esto se debe a la teoría cinético-molecular, que dice que la materia está formada por partículas en movimiento y que la velocidad de este movimiento es mayor cuanto más alta sea la temperatura. Por eso en el agua caliente el agua ha subido más rápido por el papel y en la fría ha subido un laughs como el papel. Que lo hace más lento. Música 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 ¡Gracias! El fenómeno de la capilaridad es también el que utilizan las plantas para obtener las sales minerales del suelo a través de las raíces. Como podemos ver, el agua ha subido por el tallo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!